¿Qué pasó, Chino? Pues nada, que hemos levantado el dron y ha tenido un pequeño percáncer. Aún así, creo que todavía está en la memoria, así que veremos a ver cómo ha caído. Pero sí, sí, hemos perdido la cámara. Yo no creo que esto se pueda recuperar. Ha durado bien poco. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eugenio Oyer. Estoy aquí con Miquel Román. Bienvenido al canal, Mike. Encantado de estar aquí de nuevo. Nada, supongo que has visto también los clips que les acabo de poner. Que perdí el dron en México. Lo vi, lo vi, ya lo vi. Bueno, básicamente, en este vídeo lo que quería hablaros es un poco de la experiencia que, obviamente, perder un dron es un objeto material. Pero hay mucha gente que se involucra muchísimo en la pérdida de algún objeto y se identifica en, por así decirlo, los objetos. Y qué mejor que me haya pasado algo así. Para explicaros un poco, primero, pues qué sentí yo. Y luego he traído a Mike para que un poco charlemos sobre el tema de apegarse a los objetos personales y un poco cómo acabar saliendo de todo eso. ¿Y qué sentiste? Bueno, pues básicamente es interesante porque al acabar la charla, o sea, al acabar lo que es decir, la pérdida del dron, tuve que dar una conferencia y una de las preguntas que me hicieron fue de dónde sacaba yo inspiración y cómo aprendía o cómo hacías los vídeos, ¿no? Y por qué, cómo generaba contenido. Y yo, básicamente, le respondí diciendo que una de las cosas que me gustan muchísimo es que no solamente soy amante del conocimiento en sí de libros, cursos, etcétera, sino que hay un concepto y es que me gusta aprender de todo lo que me pasa en mi vida. Aunque sea un fracaso, aunque sea una desilusión, son oportunidades, básicamente, que me está dando la vida para aprender o entrenar diferentes habilidades mías, como por ejemplo sería en el momento en el que perdí el dron, hay muchas emociones que te vienen a flor de piel, pues porque mira, es un dron que me costó mil y pico euros y pues eso no deja de ser dinero, entonces tienes que en esos momentos pues puedes reaccionar de diferentes formas. Yo pues ni siquiera estaba yo llevando el dron, entonces oye, qué buena oportunidad de de establecer una mejor relación con el colaborador que estaba conmigo, que era Jera llevando el dron y dice, oye, tranquilo, aprovecha este momento para que veas que lo importante no es que haya sido tu culpa, sino que ha sido una decisión de los dos, volaron en este momento, hacía viento, no pasa nada. Y segunda, para mí es un entrenamiento de decir, aprovecha esto, que para mí pues no es nada, es un dron, para esa sensación visceral de, ah, qué angustia, qué rabia, aprovecha calmarla aquí para luego cuando te pase algo más grave, pues poder estar entrenado. Yo creo que es importante, y esto me ha recordado a uno de los conceptos que dice Cartol, que hay como tres claves para llegar a la plena libertad. La primera es no resistencia a lo que no puedes controlar, la segunda es no juzgar y la tercera es el desapego a las cosas. Pero al mismo tiempo, aunque domines estas tres características, hay que tener muy claro, y al menos es lo que yo opino, que nunca vamos a tener un desapego total por las cosas. Pero sí que podemos entender que no nos, no podemos desapegarnos de ese desapego, pero sí podemos controlarlo. Y yo creo que es, yo creo que es la clave porque, y esto es uno de los mayores errores y uno de los motivos por los cuales la gente tiene un tanto desapego, tanto apego a las cosas y les cuesta desapegarse, es porque identifican quién son ellos, su verdadera identidad con los objetos. Y no es nuestra culpa esto, o sea, no es tu culpa si piensas esto, porque desde la publicidad se nos bombardea a decir que necesitamos ciertas cosas para nosotros ser más completos y para modificar algo que no se puede modificar como es nuestra identidad. Porque si tú asocias que tú eres un objeto, que tú eres tu móvil, que yo soy mi casa, que soy mi coche, lo que sea, lo primero y el punto esencial es que tú te estás otorgando, porque te asocias a un objeto, un valor económico. Y nosotros, te diré una cosa, tú no tienes precio tú. O sea, es súper limitante asociarte a tener un objeto. Claro, eres al final lo que tienes, ¿no? Te venden, pues que eres el coche que tienes, además lo hacen muy bien, porque ves un coche y te lo asocian a cosas personales. Claro. Y además esto tiene que ver porque viene, hace nada vi un experimento muy interesante y hay un sesgo psicológico, un efecto psicológico de pequeños que es el efecto de dotación y es que le damos, cuando algo es nuestro, le damos el valor de ese objeto. Esto es súper interesante. Hicieron un experimento en una universidad en la que separaban a estudiantes en dos grupos y a uno de los grupos le daba, le decían... El experimento en general era que los grupos le dieran un precio a una taza. A uno de los grupos le dijeron, oye, esta taza es vuestra, a cada uno de los integrantes esta es tuya, es un regalo de la universidad. Y a los otros le dijeron, esta taza es de la universidad y tienes que ponerle un precio. Sorprendentemente, la gente a la que le habían regalado previamente la taza, el precio era como de media unas dos veces más. Porque al ser suyo, ya le daban mucho más valor. Han habido más experimentos de este estilo, pero básicamente te das cuenta de que el humano enseguida, cuando algo es suyo, le da más valor, se identifica con él. Desde que somos pequeños también hay otro experimento que dicen que a los objetos que son nuestros, como es mío, la palabra mío es muy fuerte, es yo, es justamente atacando el ego, le damos como un significado más especial, como el que le damos una Aurea mucho más importante. Hicieron también otro experimento, había un montón de niños pequeños, y les dijeron, oye, pues tu bicicleta favorita, ¿no? Y vamos a hacer ver que tenemos una máquina que replica exactamente el objeto. Obviamente los científicos compraban otra bicicleta igual y se la ponían igual, y dijeron, ves, es igual, ¿cuál prefieres? Y obviamente los científicos, los niños, decían que la otra que no la querían ver, que no le quitasen la suya, porque era especial, siendo exactamente igual. Entonces es algo que viene muy de niño, ¿no? Sí, sí, es interesante además porque no solamente el apego lo tenemos por esa sensación de propiedad, de que eso es tuyo, porque al final yo creo que el concepto clave aquí es el sentimiento de propiedad, ¿vale? Que aplicamos a esos objetos, y lo interesante, y lo que nos debería hacer reflexionar, es que el ser humano ha hecho algo realmente que para mí es una locura, y es que el sentimiento de propiedad no solamente lo ha llevado a los objetos, sino a los humanos, y a las relaciones humanas. Yo creo que al final, cuando el concepto de propiedad y de posesión se va más allá del objeto, y se atribuye a las relaciones humanas, es cuando realmente empezamos a tener cierta toxicidad en muchas relaciones, porque atribuimos, ya no es que un objeto sea mío y sea parte de mi identidad, sino una persona. Tal vez se va un poco del tema del vídeo, pero creo que es interesante porque es imposible encontrar la plenitud en percibir que alguien te pertenece, y creo que eso es algo muy clave. Bueno, y la mayoría de relaciones parten así, quién no ha sido culpable de llevarlo un poco esto al extremo, de enseguida por los celos o por cualquier cosa, es mi pareja, es mío. Cuando ya pones esa palabra incluso, tú ya entras en este rol de pensar que es como un objeto. Me gusta mucho también porque hablando de esto, hay un ejercicio que a mí me gusta hacer, que es liberarme constantemente de mis objetos. O sea, por así decirlo, cuando yo compro cosas, pienso que las estoy alquilando, por así decirlo. Aunque las haya comprado, no les doy un sentimiento de es mi cámara, es mi casa, es mi todo. Sino es, bueno, ahora mismo es lo que estoy utilizando, pero el día de mañana pueden ser que sean otras cosas. Y eso me da mucha libertad, sobre todo, por ejemplo, yo nunca he comprado una casa y siempre alquilo donde estoy. No es porque no pueda, es una filosofía, aparte que financieramente para mí tiene mucho más sentido, que me da una libertad increíble. Que el año que viene todo va tan rápido cuando estás en un camino de desarrollo personal y emprendimiento, que no sabes si mañana te querrás ir a cualquier otro sitio. Cuando entiendes que el tiempo que tenemos es limitado, entiendes que realmente nada te pertenece, porque tu tiempo va a acabar. Claro. Y eso realmente es como, es un punch. O sea, es como, wow, es que el concepto de propiedad a lo mejor no tiene tanto sentido como nos han hecho creer. Luego, creo que es interesante también analizar cómo debemos intentar evitar, o al menos yo te recomiendo que lo hagas, que no hagas esto, que no utilices objetos para conseguir nada en tu vida. Porque tendemos a, a lo mejor, utilizar cierto objeto para atraer a alguien. No, no, no. Creo que es súper importante que te olvides del concepto de mostrar objetos para sorprender a gente, para que ellos se atraigan, para atraerlos tú a tu vida. Y te pondría un ejemplo que es muy clave y tengo desarrollado en el curso Secretos de la Mente, que es la teoría del Lamborghini, que lo hemos comentado a veces, ¿vale? Es increíble. Creo que al final, poner de por en medio en una relación humana a un objeto, ¿vale? Con el objetivo de utilizarlo para conseguir algo de alguien, es algo que no es productivo para esa relación humana, porque la hace, le hace perder un punto de sinceridad y de humanidad. Y esto es como decía la teoría del Lamborghini, que no es... Imagínate que tú tienes un Lamborghini, no hables de Lamborghini, deja que se suban a él. Y te voy a decir por qué. Puede parecer muy frío, pero realmente te aseguras de que las personas que tú tienes en tu vida están contigo por lo que tú eres y no por lo que tienes. Y esto es muy clave que lo incorpores a tu vida, porque te proporciona relaciones humanas mucho más sinceras. Y aparte, es un filtro. Porque, imagínate, vamos a poner el ejemplo, imagínate que tú enseñas el Lamborghini y acabas llevándote ese chico o esa chica a tu casa y acabas teniendo una relación con esa persona. ¿Cómo sabes si está contigo por quién eres? Nunca lo sabrás. O por el Lamborghini. Nunca lo sabrás porque lo has conocido así. Claro. Y para ella, a lo mejor, pues sabe fingir... O para él, sabe fingir muy bien y ahora mismo, pues oye, qué bien te va y qué rico y cuánto te quiere. Pero esa inseguridad de no saber si está contigo por eso, creo que realmente toca con lo que dices. Y por cierto, ahora que me acuerdo, justo has hablado de un tema antes que me gusta mucho, que es el tema de que la sociedad hoy en día nos ha bombardeado con anuncios. Pues resulta que también hay un ejemplo muy interesante de una tribu al norte de Tanzania que se llama Hazte o... Ahora no me acuerdo. Ya lo buscaré luego. Pero lo que han visto es que el efecto este de dotación que te decía antes no lo tienen desarrollado ahí. Y es que culturalmente es un pueblo donde, bueno, básicamente, por así decirlo, no están en contacto con toda nuestra tecnología moderna. Todavía están, por así decirlo, aislados y se han dado cuenta, han ido a investigar ahí, que no le dan importancia tanto a estos míos. Porque como es una sociedad mucho más egalitaria, donde todo el mundo comparte todo, resulta que no tienen este apego, ¿no? Pues puede llegar a ser cultural también. O sea, este bombardeo sí que es verdad que nos han estado diciendo todo el rato, consigue el coche porque eso te va a hacer feliz, consigue la casa. Es como un guión, una masificación de lo que deberías estar haciendo o lo que deberías tener para ser feliz. Yo creo que tenemos esto en común tú y yo, ¿no? Que realmente valoramos los objetos lo justo que lo tenemos que valorar. Yo he sido así desde pequeño, ¿vale? Y no es que me den igual los objetos, sino que creo que tampoco son tan importantes como nos han hecho creer. Y justo hoy estaba pensando en esto y creo que al final lo realmente importante no es un objeto. Tal vez es aquello que has tenido que hacer para conseguir ese objeto. En ese caso, has tenido que ganar dinero y en el caso de que lo hayas pagado con dinero, obviamente, ese dinero lo has tenido que obtener con tu tiempo. Lo importante y por lo que deberías empezar a valorar si quieres los objetos es porque es una imagen de a lo que dedicas tu tiempo. Y si quieres valorar algo en lugar de un objeto, valora tu tiempo. Porque al final, si haces la ingeniería inversa de cómo ha llegado el objeto, vas a parar a tu tiempo, ¿sabes? Y en eso, en eso sí que, para mí, deberías focalizar en mejorar tu vida, en ver a qué dedicas tu tiempo. Claro, imagínate, cuando creas sistemas alrededor de lo que sería la generación de riqueza, que es bastante probable que acabes haciéndolo, porque tanto si sigues a Mai como a mí, pues es lo que estamos intentando hacer. Resulta que cuando sacas tu tiempo de la ecuación, de la generación de riqueza, empiezas a tener mucho más desapego hacia objetos materiales, porque ya no dependen de tu tiempo. Tu tiempo siempre es tuyo y tú sabes a qué lo dedicas. Tú, el día que quieres leer, lees. El día que quieres una conferencia, vas a la conferencia. El día que quieres sistematizar tu negocio mucho más, pues lo dedicas a eso. Entonces, perder, por ejemplo, un drone para mí o cuando pierdes un teléfono móvil o cualquier otra cosa, que no digo aquí que te da igual, porque... No, es lo que decía Ricardo, o sea, hay ese apego y está bien que haya, solo hay que entenderlo. Pero ahí, por ejemplo, cuando perdí el drone en mi caso, no vi caer ocho horas de mi tiempo o diez horas. Y pensé, bueno, pues es dinero, es totalmente reemplazable. El tiempo no es reemplazable. Exacto. Pero el dinero sí. Yo creo que si hay que elegir algo en lo que preocuparse para mejorar tu vida es en mejorar en qué dedicas tu tiempo. Y cuando mejoras eso, automáticamente, y es lo que dice Euge, los objetos, bueno, sí, son importantes, pero no tanto como cuando no controlabas cien por cien tu tiempo. Y bueno, nada, espero hayáis disfrutado este vídeo. Tengo que deciros que Mike ha sacado una clase gratuita en Secretos de la Vida. En Secretos de la Vida barra mente. Sí, he abierto la web. Es que ayer pasaron muchas cosas. Abrí la web, saqué Secretos de la Mente, clase gratis, bueno, una locura. No, o sea, es increíble. Os voy a dejar el link aquí abajo en las tarjetas. De hecho, uno de los puntos de Secretos de la Mente tiene que ver con el desapego a las cosas. O sea, todo esto está desarrollado ahí. Y aparte en ese vídeo también hablas de una frase súper poderosa. Sí, sí. Que tiene también que ver algo con esto. En la clase gratuita se habla de una frase increíble que a mí me cambió la vida y ojalá cambie la tuya también. Qué bueno. Pues nada, Mike, oye, un placer que estés aquí. Dejaré el enlace a la clase y a todo su web y ese proyecto. Os aseguro que no tiene desperdicio. Tenéis que ir a verlo. Y a vosotros, nada, seguimos viéndonos aquí cada semana. Suscríbete, dale like, pásate también por Secretos de la Vida. Es el canal de Mike, que es increíble. Y nos vemos en el siguiente. Que vaya genial. Chao. Chao.